¡La catapulta! ¡La catapulta! ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? ¡Eh! ¿No ves la catapulta? Sí, ahora bajamos a verla. Si alguno, movido por no ver lo que hay abajo, hubiera que asomarse más de la cuenta y bajara volando y luego andando. Así que, el que me gire, el que me gire, si me subís a mi boca. No me preocupa lo que hay abajo, sino lo que hay al fondo. Pensad por un momento, que es uno de los flantes que te hubierais quedado, por un poco sufría, que al haber pasado la prueba de la antigua día tiene que ir a ser. Pensad que tuvierais que quedaros aquí una mañana, una tarde o una noche entera. Teniendo en cuenta, eh, teniendo en cuenta que no hay que descuidar ningún flanco, que hay que vigilar por los cuatro lados, si tuvierais que elegir sólo una de las paredes, o ese lado, o este, o este, pensar cuál creéis que hay más, a la hora de la vigilancia. Y después de pensar, tranquilamente, os vais a hablar que hay dispensable. Venga, pues sí, vamos a vigilar. Sin subirnos a la malla, eh. rato, b binder, prohtar, bensusfl eligible, y, رato y Hospiceab crew, Un poco susة. Por mi 건�berg también, os doy cinco segundos segundos segundos. Cuatro, ponsta seis, ponsta seis, no ha distinto ni nadaulo, tres, dos, uno, tiempo. Bueno... ¡Ya estoy corriendo! ¿Qué? Espero que además de haber elegido un sitio, sepa ir a esconder por qué. Yo, 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 yo. Mirad, avisa que viene no le quiera este lado porque esto que hay aquí no está castillo. Yo espero que el enemigo no venga desde dentro del castillo. ¿Por qué no le quiera este lado? Porque por ahí está el mar. ¿El mar? ¿Qué está aquí? ¿El mar? Porque ahí está la montaña. El mar está detrás de aquellas montañas. Pero entonces, ¿cuál es tu racionamiento? Como ahí está el mar, ¿yo viste aquí este lado? ¿Hace más cosas? Aquí, aunque te parezca bien las cosas, Esta zona de aquí se le llama tierra de nadie porque por ahí no vive tanta gente como por el otro lado. La ciudad está más que más que el lado que el cielo. Vamos a ver a qué lado tú. Sí, porque has dicho que por aquí está el enemigo. El enemigo, ¿por qué? ¿De dónde viene el enemigo? De Granada. De Granada. ¿Hacia dónde está Granada? No está mal pensado. ¿Eh? Si alguien hubiera...